Ingeniero, hay otro tema que nosotros queremos abordar con usted. Hace unas semanas usted hizo una denuncia sobre un ciudadano haitiano, esposo de una diputada, que se dice que es presidente de una seccional del PRM en esa zona de Santo Domingo Oeste, y que supuestamente está combatiendo, quitándole unos terrenos a una iglesia evangélica. Y él le plantó una demanda a usted. ¿En qué está ese caso y qué podemos saber? Bueno, Edwin, es parte de lo que venimos hablando. Si nos descuidamos y si seguimos viendo este tema migratorio como un tema de temporada, como un tema, algunos de oportunistas y otros que no quieren abordarlo porque les toca de manera directa una gran responsabilidad, va a ocurrir que tendremos esta gente en las posiciones públicas. Tendremos esa gente en el Congreso, tendremos esa gente en la justicia y lo tendremos en el Poder Ejecutivo. Esta persona es el jefe político del PRM en Santo Domingo Oeste, un ciudadano haitiano. El PRM tiene como cabeza de un municipio y de uno de los más importantes municipios del país a un ciudadano haitiano, a quien República Dominicana le ha dado la oportunidad de hacer negocios, de hacer mucho dinero. Sin embargo, utiliza esa oportunidad que República Dominicana, de manera solidaria, le ha dado para utilizarla de manera negativa, como lo es pretender demoler una iglesia cristiana. A mí me ha tocado librar varias batallas con este tema. En Guaranico, en Puerto Plata, este régimen quería demoler una iglesia. Nosotros fuimos y llevamos a dos mil personas frente a esa iglesia y demostramos que no se podía legalmente demoler esa iglesia. Y la iglesia se está operando, gracias a Dios ahí. Estos pastores de ahí, de Ato Nuevo, Santo Domingo Oeste, también nos llamaron. Y fuimos a defenderlo, y los estamos defendiendo, porque República Dominicana no puede darse el lujo de ver un video o ver unas imágenes de una iglesia cristiana siendo demolida. Eso se puede aceptar en un país musulmán. En un país musulmán sí es hasta aceptable para ellos que una iglesia cristiana sea demolida, pero en un país cristiano. ¿Cuáles son los argumentos que da este señor? Su nombre es... Luguel Gasilier-Guelier. Haitiano, ¿no? Sí, Luguel Gasilier-Guelier. Pero dice que nació aquí, en la República Dominicana. Es haitiano. Pero de origen haitiano. Es haitiano, sí. Los haitianos son haitianos en todas partes de mundo. Donde quiera que estén. Si son hijos de haitianos, son haitianos. Sí. Los argumentos que este señor da para reclamar esos terrenos donde está esta iglesia, ¿cuáles son? Hubo un título que hace tres, cuatro meses se le entregó. Sí, el Bandex. El Bandex. El Banco de Exportación. ¿Hace cuánto está la iglesia? La iglesia está del 2014 en ese lugar. Y al mismo Bandex, desde ese año, está enviándole a la iglesia la comunicación para comprarle. Vengan, vamos a tasar esto. Vamos a cerrar la negociación. Y esta persona, pues, ante el poder económico y político que tiene, se apresuró y de manera apresurada adquirió este título. Nosotros no nos interesa. Vi que nos han demandado. No tenemos información, Edwin, de la demanda. No hemos sido notificados. No hemos sido notificados. Como la ley lo establece. El abogado del ciudadano haitiano dice que han tratado de comunicarse con usted, que no han podido, que han ido a la iglesia de día, que usted no tiene un domicilio fijo, que por eso no han podido darle papel en las manos, pero que ellos entienden que usted sabe que está notificado por todo lo que se ha dicho en los medios de comunicación y por los mensajes que le han dejado, incluso a la iglesia que han ido. Bueno, no encontrarme a mí es muy difícil. Yo soy de las personas más localizables que tiene este país. Pero bueno, sea lo que sea y en el escenario que ellos entiendan, yo creo que es un gran error habernos notificado a nosotros. Es un gravísimo error habernos demandado por 250 millones de pesos por razones que ellos conocen. Y ellos saben a lo que se arriesgan con este tipo de exposición pública. Porque nosotros tenemos tantas informaciones, tenemos tantos informes, tenemos tantas cosas que decir, tenemos tanta gente que llevar a los tribunales para que sean testigos de lo que vamos a decir. Tenemos personas que han dirigido este país que tendrán que ir a explicar, personas que dirigen este país que tendrán que ir a explicar, ministros que tendrán que ir a explicar, candidatos y candidatas o precandidatos y precandidatos presidenciales que tendrán que ir a los tribunales a hablar, en caso de ellos insistir con este adefesio de esta demanda. Aquí lo que manda es que el Bandex retire ese título que le entregó a esta persona, que saque los 800 metros de esa humilde iglesia, una iglesia construida con las ofrendas de los hermanos, los diezmos humildes de los hermanos, gente que colaboró desde el exterior también, y que le deje sus 3200 metros a esa persona. Y bueno, no sé lo que va a hacer ahí, porque por ahí pasa un ducto de la refinería de petróleo que no permite que se construya nada en ese lugar. La iglesia incluso tuvo que retirar la construcción varios metros de la calle, justamente por eso. Bueno, por eso quiere quizás ese señor, esos 800 metros cuadrados donde sí se puede hacer algo. Bueno, pero hay un tema de ley que no están cumpliendo ahí, legítimamente no le corresponde. En 2014 está la iglesia allí. Claro, desde el 2014. ¿Y por qué la iglesia no hizo diligencias para legalizar su título y comprar esos terrenos al banco? Sí, lo hizo. Desde el 2014 hay comunicaciones, 2014, 2016. ¿Y se renegaban? Y el Bandex nunca respondió. Incluso al actual jovencito que está ahí en el Bandex se le envió una carta y nunca respondió. Sin embargo, esta persona rápidamente accionó y ya tiene hasta el título, que fue como una compensación que le dieron dos meses después de las elecciones. Sí, hay que decir que la demanda que está haciendo este ciudadano haitiano es porque, supuestamente, usted lo denunció como una asociación de malhechores ahí entre el banco y él para lograr este título en esos cuatro meses. Bueno, ellos tienen la oportunidad de demostrar que no fue así, ¿no? Y por qué se benefició a ellos y por qué a la iglesia se le ignoró en todo este tiempo. Por acá, el dato más interesante es que el dominicano debe ver lo que esta gente es capaz de hacer cuando adquiere poder. Cuando adquiere poder, el haitiano suele usarlo en perjuicio del dominicano. No podemos permitirle esto. Esto tenemos que cortarlo y cortarlo de raíz. Incluso en la Constitución, en algún momento tendremos que trabajar para establecer condiciones más rigurosas para la persona que aspire a la presidencia de la República. Esto no lo incluimos en esta ley, porque es una ley adjetiva que no puede para nada modificar la Constitución, pero en su momento tendremos que trabajar para que quede claramente establecido que un dominicano para aspirar a la presidencia de la República tenga que ser dominicano de varias generaciones. Pero Binader no es dominicano de varias generaciones, por ejemplo. Es una segunda generación de dominicanos. ¿Ese apellido? ¿La planteas que sea más? Claro que sí. Ese apellido tiene menos de 100 años en el país, en nuestra isla. Y usted me dirá, ¿pero todos los apellidos son así? No. El apellido Peña, y perdónenme que mencione el Peña en particular, el apellido Peña tiene el mismo tiempo que tiene la civilización europea en América. Peña llegó en la misma embarcación que llegó Colón. Don Juan de la Peña llegó con Cristóbal Colón en la Santa María. Y así tenemos muchos apellidos. Yo no pediría que nos fuéramos tan lejos, pero que haya raíces, haya raíces. Porque yo llego a la presidencia y nadie en España va a celebrar porque ah, que llegó el primo mío a la presidencia. Como sí celebraron en el Líbano. En el Líbano. Ah, llegó un primo mío a la presidencia. Sí. O un tío que dijo allá, un tío en el Líbano. Ah, llegó un sobrino mío a la presidencia. Oiga, eso... Bueno, pero esto coincide con el canto que le hicieron la manifestación de haitianos en el Palacio Nacional cuando le decían, si nosotros no somos dominicanos, tú tampoco eres dominicano, al presidente de la República. O sea, usted cree que están en sintonía y los movimientos reconocidos con Abinader. Eso reclamo. Claro que sí, debemos radicalizar más. Y algunos me dirían, pero Carlos, en un mundo abierto, en un mundo globalizado, es que la gente no ha entendido cuál es la posición histórica de República Dominicana. República Dominicana ha estado en el ojo del huracán por toda la vida. Porque nosotros somos, como don Juan nos definía, una frontera imperial. Nosotros somos apetecible. Nosotros hacemos frontera con los mayores imperios del mundo. Hacemos frontera con el imperio británico. Hacemos frontera con el imperio norteamericano. Hacemos frontera con el imperio holandés, con los Países Bajos. ¿Por qué razón estamos ubicados de manera tan estratégica que en toda la historia han querido nuestro territorio, Francia? ¿Napoleón por qué vendió Luisiana? ¿Sabe por qué vendió Luisiana, Napoleón? Porque se desencantó tanto de América. La regaló. La regaló. Fueron unos 23 mil millones de dólares en ese momento. 23 millones de dólares. Y que hoy Luisiana representa 19 estados de los Estados Unidos, 35% del territorio. La vendió por la derrota que sufrió en Haití. O sea, fue tanta la decepción de América que se llevó el emperador que dijo, no, no, no quiero más nada con América porque lo que me interesaba era Haití por su posicionamiento geopolítico. A nosotros nos quieren y como quieren debilitarnos, una manera de hacer eso es desbaratar nuestra cultura, desbaratar nuestra tradición y no darnos identidad de dominicanos. Nosotros ni somos blancos, ni somos negros, ni somos hispanos. Nosotros somos dominicanos. Los dominicanos somos una conjunción de valores y de atributos que debemos defender. Entre esos atributos está nuestro idioma español, está nuestra religión, está nuestra cultura, está nuestro apego por la familia, están nuestros valores judeocristianos que no podemos negociar. Y eso es lo que está en riesgo en este momento. Ingeniero, hablando de Haití, siguiendo con Haití, por supuesto. Sí, el tema de las municiones. Sí. El tema de las municiones. Quiero tocar el tema de Carlos Pimentel también. Sí, vamos para ella también, pero el tema de las municiones. Cada uno en Haití. Atraparon a nueve policías y a una civil que están implicados supuestamente en una venta masiva de municiones hacia Haití desde la misma Policía Nacional. ¿Qué opina usted al respecto? Tiene muchos años ese tema, porque eso no parece ser exclusivo de esta gestión de la policía ni de este gobierno. Bueno, le toca a este gobierno decir, si tiene muchos años, si encontró esa estructura. La realidad es que la estructura explotó el escándalo en esta administración. Y yo le voy a confesar algo. Nada ocurre en República Dominicana en esos niveles que el amo del régimen no esté enterado. El amo del régimen tiene y tenía información de todo lo que estaba ocurriendo. Y esos nombres que están ahí no son los nombres de los verdaderos responsables. Hay nombres más arriba, mucho más, que yo espero que en esta investigación que se ha abierto pues se den a conocer, porque si no se desmantela la estructura desde los nombres más altos, es cuestión de meses para que la estructura vuelva y se active, porque ya se abrió un canal de ingresos de recursos por esa vía. Y hay una estructura arriba que está formada y que se abastece de ese financiamiento. Si no se desmantela la estructura al más alto nivel, sencillamente nos están dando un caramelo como pueblo para que nos entretengamos con estos nombres de poca monta que nos han dado. Haití, lamentablemente, ha encontrado esas bandas aliados aquí en República Dominicana. Y ustedes conocen un nombre que sé que lo han mencionado, que es el caso de Gilbervigio. Gilbervigio es uno de los principales financistas de las bandas haitianas. Es un haitiano que tiene en este régimen, en este gobierno, poder... Financista de este partido. Bueno, tiene poder, José, en este gobierno. Tiene funcionarios de alto nivel. Bueno, yo le puedo mencionar al señor Pablo Portes. Claro, Pablo Portes. Pablo Portes es un empleado de Gilbervigio. Y Pablo Portes, a su vez, es el cerebro financiero del amo del régimen. O sea, la política financiera que el amo del régimen pone en práctica es la que le aconseja su asesor financiero, Pablo Portes. Y Pablo Portes es un empleado de Gilbervigio, un delincuente transnacional que financia las bandas haitianas. Entonces, fíjense qué tanto es el compromiso del amo del régimen con Gilbervigio, que cuando la jefe del Comando Sur vino acá a traer el listado de los haitianos a los cuales se le debe poner impedimento de entrada a República Dominicana, el amo del régimen aprobó la lista de los cerca de 30 nombres mencionados. Solo dejó fuera el nombre de Gilbervigio. O sea, toda la lista se le estableció por decreto impedimento de entrada a República Dominicana, pero no a Gilbervigio, que también estaba en la lista. ¿Por qué razón? Porque Gilbervigio tiene este régimen agarrado por el pichirrí, como decía un expresidente. O sea, Gilbervigio tiene demasiada información, tiene mucho dato, pero sobre todo hay mucha deuda con él en esta administración como para ponerle impedimento de entrada. Esa es la gente que nos está gobernando. Eso es muy grave, eso es muy grave porque hasta un niño de cuatro o cinco años puede hacer la relación, la relación que hay entre un contrabando de armas que va dirigido a beneficiar a unas bandas que está patrocinada a su vez por un hombre que tiene asiento en el Palacio Nacional. No hay que ser un genio, José, para ver la analogía vinculativa que tiene este hecho. Ni siquiera es una teoría de seis grados de separación, nada. No, para nada. Es todo directo. Por eso nuestra insistencia, Edwin, de que el Ministerio Público llegue a los nombres grandes de esta operación. No queremos decir que un sargento esté incluido. No, un cabo, una civil. Señores, no le tomen el pelo al pueblo dominicano. Y el Ministerio Público le está desdiciendo totalmente, ingeniero, porque ponen de cerebro a un capitán. A un capitán. O sea, el grado de responsabilidad del capitán, que supuestamente es el auditor, es más grave que el del jefe de la Intendencia de Armas. No, es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero hacen la acotación. Ese auditor hace la acotación. Tiene seis años. Tiene seis años trabajando en la institución. Es decir, para que la gente haga el cálculo. Ah, no, viene de ya. Viene de ya. Viene de ya. Es un problema heredado. Qué increíble. No, no, yo creo que para el retiro de doña Miriam, se va a retirar en los próximos días para Argentina, según informa, como embajadora. ¿Cómo? Yo pienso que... Sí, se va para Argentina. Como embajadora. Sí, sí, es una fuente confiable, porque lo dijo Chilora. Para irse, antes de irse, doña Miriam está dejando una estela de temas pendientes sin resolver, que sencillamente va a manchar por completo, o va a terminar de manchar su hoja de vida. Don Pedro Enrique Sureña decía, los hombres deben ser recordados, no como comienzan, sino como termina. Y doña Miriam va a terminar, en el caso particular de Hengs, del Partido de Generación de Servidores, va a terminar sin darnos respuesta del expediente que le sometimos contra Carlos Bonilla, el ministro de Vivienda. Va a terminar sin darnos respuesta del expediente que le sometimos de Celso Marrancini, de más de 728 mil millones de pesos. Va a terminar sin darnos respuesta del caso ahora de Carlos Pimentel. Vamos a ver. Que nos hemos querellado de manera formal contra él. Y va a terminar, entonces, sin resolver casos como este, de estas municiones, si esos son los nombres con los que pretende entretener al pueblo dominicano. Carlos Pimentel, precisamente. Hablemos de eso, de su demanda, en este caso del INTRAN, específicamente. Bueno, Edwin, mira, la puerta para entrar a las licitaciones públicas es el número de registro de proveedor del Estado. Usted puede tener hasta un decreto del cielo. Me perdone el señor por esta profanación. Puede tener hasta un decreto del cielo. Pero si no tiene el número de registro de proveedor del Estado, usted no le aceptan para inscribirse en un proceso de licitaciones públicas. Claro, claro. ¿Quién entregó ese número a la empresa Transcorlatan? Carlos Pimentel. Pero no solo eso, sino que el mismo Carlos Pimentel reconoce, a través de una resolución firmada por él, que esa empresa solicitó ese número utilizando documentos falsos. Dios mío. O sea, usted se autoimplica. Sí, increíble. Usted se autoincrimina cuando usted dice, no, es que lo que Edwin me trajo era falso. Y con eso falso, yo le dije a Edwin, Edwin, toma tu número de proveedor del Estado. Dios, qué burla. Eso es lo primero. Pero imaginemos que eso fue un error, que no fue un error porque luego los documentos quedaron confirmados ahí. Pero cuando se va a adjudicar el proyecto de 1.300 millones de pesos de la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, varias de las empresas que participaron en la licitación y que vieron lo viciado de la licitación, fueron donde Carlos, con un documento bien sustentado, refutando y objetando ese proceso de licitación, y le dice, por favor, director de compra y contrataciones, impida que adjudiquen el proyecto. Eso fue en mayo del 2003, del 2023. ¿Sabe cuándo vino Carlos a tomar en cuenta ese recurso jerárquico? Al final del año 2023. Cinco meses después. Cinco meses después. Dando tiempo a que toda esta estructura adjudicaran el proyecto, de que recibieran los pagos, de que hicieran todo lo que hicieron, incluyendo el apagón terrorista que se dio con los semáforos. Entonces usted se dice, bueno, esto ya es demasiado, ya es demasiado. Tiene que dar respuesta ante la justicia y como partido, Jens, primer partido y único partido de oposición que ha dado la cara, porque no tenemos compromiso con nadie más que con Dios y con el pueblo dominicano. El pueblo tiene que ver quién está dando la cara, quién fue el que estableció el campamento patriótico frente al Congreso, nueve días para tumbar la reforma fiscal. Fue el partido Generación de Servidores, los cacerolazos que agradecemos al pueblo que se hayan integrado y que esta es una lucha demasiado grande como para una sola persona pretender atribuirse. El pueblo se unió y gracias a Dios el pueblo logró tumbarle el pulso a este régimen. El libro patriótico ahora, Jens también, dando la cara. De manera que nacimos como partido para defender al pueblo dominicano en cualquier escenario y contra cualquier ente o persona que quiera dañar a nuestra nación. Mire, y quedándonos un poquito en el caso del Intran, yo quisiera saber su opinión. Ya no solamente como lo que ha sido, diputado, como candidato presidencial, líder de un partido. Ya lo digo, está como comunicador. Y usted que fue compañero, digamos, de algún momento, por lo menos de Grupo Radial. ¿Qué opina usted de esas declaraciones de Hugo Veras en torno a su estadía? Usted lo vio, ¿verdad? Su estadía en prisión. Diciendo que él, le hubiera sabido eso, se hubiera ido antes. ¿Por qué? Para eso, este de enajayo fue un risor, fue un vacacional. Se hubiese llegado antes, diría. Tú hubieras llegado antes, me hubiera ido antes. Yo quería rebajar una libra y mira, ya la he rebajado. O sea, ¿cómo te interpreta esa burla? Porque debe ser fuerte. Para un compañero, inclusive, de programa de radio, alguien. Eso tiene que ser muy fuerte porque es una burla ante todo y una burla a todos nosotros. La Biblia dice que somos atados por los dichos de nuestros labios. Lo que decimos muchas veces, por lo general, nos ata. La palabra tiene un poder sobre quien la emite y hacia quien se emite. El consejo que yo le doy, tanto a Hugo como a todos los demás que han sido beneficiados con la decisión de esta justicia, es que se estén tranquilos. Quédense quietos, no enrostren al pueblo dominicano tantas cosas. La epidermis, Edwin, la epidermis del dominicano como pueblo, como tejido social, está muy sensible. Está muy sensible. Y te voy a decir algo. Aquí la gasolina está tirada en la calle. Aquí solo falta que alguien prenda un fósforo para que esto se encienda. O sea, aquí se le ha hecho tantas cosas a este pueblo desde la administración pública que ya es una gotita lo que falta para que se rebose todo. Porque una gota es la que rebosa el tanque. El tanque está lleno de agua y coge muchos galones, pero es una gotita la que hace que se rebose. Entonces, a toda esta gente, yo lo que le pido es humildad. Sean humildes. El silencio es agradable en muchos momentos. Es bueno hacer silencio cuando la gente, al oír tu voz y al ver tu rostro, viene una vinculación neurolingüística rápidamente del proceso en el que se te ha involucrado o en el que tú estás involucrado. Entonces, por amor al pueblo, yo le pido a mucha gente que se guarden. Guarden, quédense tranquilos, hagan silencio y dejen que el tiempo pase y que cure las heridas, que cicatrice un poco la herida que se le ha hecho a este pueblo. Mientras tanto, pedirle a la justicia que le dé razones al pueblo dominicano para creer en la justicia. O sea, cada día que pasa, menos creemos en el sistema de justicia que nos estamos dando en República Dominicana. Yo le voy a poner un ejemplo muy puntual. Nosotros como partido sometimos un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 01-24, que es la ley del DNI. Pues el Tribunal Constitucional, esta es la fecha que no ha dicho esta boca es mía. Está teniendo el poder constitucional para echar hacia atrás ese recurso, esa ley que es inconstitucional, porque es una ley de caliezaje, es una ley que conculca el derecho constitucional a la libre expresión y el secreto profesional, el secreto confesional también. Entonces, ¿qué respuesta dio el Tribunal Constitucional? Aprobando y reconociendo el acuerdo marítimo donde estamos entregando sin lugar a dudas parte de nuestro espacio marítimo a los Países Bajos. Entonces, denle razón. Yo hablaba con un experto hace unos días, con un experto en materia de política y de geopolítica, y él me decía, presidente, mire, es que aquí hay gente que nunca han vivido lo que es una avalancha humana. O sea, es que estos gobiernos nunca han visto lo que es una avalancha humana, una poblada, lanzarse en contra de un gobierno. Por eso están engreídos. El poder mismo. Ha habido lugares donde han tenido que salir en helicóptero y en aviones. El presidente, y los jueces, y los diputados, y los ministros, porque el pueblo se hartó. Y yo le voy a decir algo. Decía Terencio, nada humano me es ajeno. Lo que pasó en otro país, no crean que nosotros estamos exentos de que suceda en algún momento. Por eso yo le pido al poder, tengan cuenta cómo están utilizando los mecanismos para oprimir a este pueblo. Porque hasta un día pudiera ser todo esto. Donald Trump. Donald Trump es presidente electo, ingeniero, y muchos dominicanos que tienen esa veta soberanista, pues tienen, yo digo que, demasiadas esperanzas en Donald Trump, en que las cosas van a mejorar, sobre todo con el tema haitiano, y en políticas en general. ¿Cómo usted ve, qué perspectiva tiene usted de ese gobierno de Donald Trump y su relación con nosotros? Bueno, los dominicanos debemos aliarnos, Edwin, con todos los que estén dispuestos a ayudarnos con este tema. Todo el que esté dispuesto a ayudarnos con el tema haitiano, bienvenido, y haremos alianzas estratégicas con ellos. La llegada de Donald Trump al gobierno, primero es una reivindicación del sistema electoral estadounidense. El Trump que ganó hace cuatro años, volvió a ganar ahora. No tengo duda de que ganó hace cuatro años, de la misma manera que ganó ahora. Trump ha venido para posponer, en gran medida, la aplicación de la Agenda 2030. Y digo posponer, porque la Agenda 2030 está muy consensuada con los poderes económicos transnacionales y nacionales. Y esa vinculación no nos deja fuera a nosotros. O sea, aquí en República Dominicana, los tres partidos que se autodenominan mayoritarios son miembros signatarios del Foro Económico de Davos, del Foro de Davos, pero también del Foro de Sao Paulo, y de toda esa agenda hemisférica que pretende, pues también imponerse en República Dominicana, como partido GENX, que es la cuarta fuerza política, en términos reales, en República Dominicana, según las votaciones presidenciales, y somos la primera fuerza política conservadora de República Dominicana, según los resultados de las últimas elecciones presidenciales. Entonces, apoyamos y nos sentimos bien con que Trump haya ganado la presidencia de los Estados Unidos. Confiamos y esperamos en Dios haga una gran gestión y que el hacer América grande no solo quede para los 10 millones de kilómetros cuadrados de Estados Unidos, sino que se extrapole para toda la gran América que va a beneficiarse con esas medidas. Bueno, para que repita, por favor, la actividad de la recolecta de firmas, cuántas firmas le faltan, dónde pueden las personas dejar su firma y dónde pueden inscribirse en su partido. Bueno, nosotros ahora tenemos como agenda prioritaria la firma del Libro Patriótico para aprobar la ley que salva a la República Dominicana de los extranjeros ilegales. Usted puede inscribirse y le pido que, por favor, comparta también el link con todos los dominicanos que usted conozca. El portal es www.firmaporlapatriard.com Lo vamos a dejar en la descripción. Por favor, será un honor contar con todos ustedes y la expectativa es alcanzar en los próximos días 200.000 firmas. Ayúdenos a superar esas expectativas para que el Congreso conozca una ley que va a liberar la patria de los extranjeros ilegales que tantos tenemos en nuestro territorio. ¿Para ser miembro de su partido? Para ser miembro de nuestro partido, bueno, ingrese a la página de GENX en todas las plataformas y de los directivos del partido de manera directa entre nuestras redes sociales carlospeinerd y por ahí le estaremos conectando con nuestras direcciones municipales, provinciales, en la diáspora y será parte de una familia patriótica y nacionalista que pretende llegar al poder no para estar en el poder por estar en el poder, sino para transformar la República Dominicana. Bueno, ha estado con nosotros el ingeniero Carlos Peña. Este es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 para el Gran Santo Domingo de WING TVO, eso es Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 o 9 de la noche la retransmisión, también nos ven en los principales canales de cable del Cibao Central. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!